El fin de nuevo es momento de explicarte que me enseñó esta puta vida A veces es algo serio, pero otras veces solamente es un juego Hablaré de las chicas esas que pueden corromper tu cabeza No te hagas ninguna, por lo menos de las 20 a las 30 y yo Rompe brazos contra la pared Te invita y emborracharte Viaja mucho y enamorarte Hazte sueño y déjate llevar Rompe brazos contra la pared Te invita y emborracharte Viaja mucho y enamorarte Hazte sueño y déjate llevar Por lo menos de las chicas es bastante probable que te topes con ellas Vigila bien tus compañías Las más cabrones siempre te entran de buenas Nunca pierda la esperanza Y tampoco debes hacer más listo del patio Tú no me estás coronando A veces aprendas a tocar la guitarra Rompe brazos contra la pared Te invita y emborracharte Viaja mucho y enamorarte Hazte sueño y déjate llevar Rompe brazos contra la pared Te invita y emborracharte Viaja mucho y enamorarte Hazte sueño y déjate llevar 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 ¡Suscríbete al canal!